Reporte de situación COVID-19, viernes 15 de enero de 2021 en La Paz, Santa Cruz, Bolivia y El Mundo. Este es el reporte de situación del Departamento de La Paz. El día de hoy, confirmados 598, recuperados 61, fallecidos 14, la tasa de recuperación ha bajado al 78%, la tasa de letalidad 3%. Resultados recepcionados de la Caja Nacional de Salud 734, del Inlaza 537, Labogen 151, Labogen también, aquí está repetido Labogen, Plexus 46, LabGenetics 39, Cereselalto 29, haciendo un total de 1687 resultados recepcionados. En todo el tiempo que va la pandemia, confirmados 45,042, sospechosos 2,868, descartados 80,569, recuperados 34,951, fallecidos 1,378. Respecto al día de ayer, seguimos con ese promedio más o menos, aumentó un poco más el día de hoy, pero el día de hoy tuvimos mayor cantidad de recuperados también, 61 y eso es bastante bueno, pero hay que lamentar 14 fallecidos. La última semana realmente hemos tenido por encima de 10 fallecidos en la ciudad de La Paz y la tasa de recuperación sigue bajando. Recordemos que cuando empecé estos videos, hace más o menos un mes y medio, estábamos en el 92%, ahora estamos en el 78%. En cuanto a la cantidad de confirmados, pues el día de hoy se presentaron 1,687 resultados y de estos, solo 598 dieron positivos. Esto nos ve que ha bajado respecto al día de ayer, ahora estamos, el día de hoy sería más o menos 30% de positividad. Vamos a la información oficial del COVID-19 en Santa Cruz, el día de hoy 1,045 confirmados, creo que habrá que revisar los datos, creo que este sería un récord para Santa Cruz. Los casos activos han subido, bueno casi 900 el día de hoy a 9,241. Estos son, les recuerdo nuevamente, los que están ocupando UTIs, terapias intermedias y camas en los hospitales. Así es que preocupante lo que ha pasado el día de hoy respecto al día de ayer. Casi un incremento en 200 casos confirmados, recuperados lastimosamente muy pocos, apenas 183 y de lamentar fallecidos, 12. El día de ayer 10, en Santa Cruz también hemos estado con bastantes fallecidos, no tantos como en La Paz, pero sí es preocupante lo que está pasando. Vamos al reporte del COVID-19 en Bolivia, número 306 del Ministerio de Salud y Deportes, el día de hoy 2,573 nuevos casos. Creo que este es un récord, si tomamos en cuenta todo el tiempo de este marzo prácticamente, creo que nunca habíamos llegado a esta cifra, habrá que corroborarlo, pero me parece que sí. El departamento que más cantidad de casos nuevos tiene, Santa Cruz con 1,045, La Paz con 598 y luego estaría Cochabamba con 291, el día de ayer tuvo 187. Cochabamba se está empezando a disparar también. Lastimosamente el fin de semana siempre tenemos menor cantidad de pruebas realizadas, así es que seguramente el lunes o martes vamos a tener ya un panorama más claro de lo que está empezando a pasar en el país. Luego estaría el Beni con 264, el día de ayer 164, en el Beni también ya se ha disparado, en esta última semana sobre todo. Y luego estaría Chukisaka con 129, el día de ayer 165. En Chukisaka se ha reportado que una boda habría explosionado una gran cantidad de casos. Potosí está con 93, el día de ayer estuvo con 126. Oruro con 67, el día de ayer tuvo 107, ha bajado en algo pero en Oruro mucho cuidado. Pando 49 el día de hoy, el día de ayer 24 y Tarija el día de hoy sería el más bajo con 37 el día de ayer 80. Recuperados en todo el tiempo que va la pandemia, 142.279, el día de hoy 543 activos, 31.739 casos. Decesos 9.571 y el día de hoy 41. Aún no estamos llegando a las cifras de muertos que tuvimos en agosto o julio donde llegamos a más de 60, 70 muertes por día. Pero es preocupante la cantidad de fallecidos que estamos teniendo en los últimos días. Sospechosos 3.996, acumulados 183.589, descartados 287.237. Bien, les informo que la página de Bolivia Segura, boliviasegura.gov.bo ha cambiado a otro formato. Tiene el nuevo logo del Estado Plurinacional de Bolivia y este logo Unidos contra el COVID. Pero no tenemos las estadísticas, solamente presentan estos datos, el mismo dato que acabamos de revisar. Luego son noticias y pues no tenemos, a ver, vamos a revisar noticias, centros de atención, un mapita donde podemos revisar los hospitales seguramente, farmacias, también otro mapa de Google Maps. Laboratorios, otro mapa de Google Maps, sobre el COVID, medicina tradicional, plantas medicinales y no más. Los responsables de esta página son el Ministerio de la Presidencia, la AGTIC, claro el Ministerio de la Presidencia porque el Viceministerio de Comunicaciones está encargado de esta página. Luego la OPS, la Organización Plurinacional de Salud y la AGTIC, pero de lamentar realmente que no tengamos estadísticas. Si de algo servía esta página era precisamente para darnos esas estadísticas y ahora las han quitado. Y es muy lamentable lo que ha pasado con todo esto. Esperemos que la gente del Ministerio de la AGTIC reaccionen y vuelvan a colocar estadísticas. Vamos a revisar ahora los datos del coronavirus a nivel mundial. El día de hoy, total de casos y muertes, total de casos confirmados en todo el mundo, 92.873.857 muertos, 1.990.593. En todo el mundo, casos nuevos por día, 728.313 casos nuevos el día de ayer. Los 5 países que tienen mayor cantidad de casos. En el mundo, Estados Unidos está con 23.307.232. La India con 10.512.093. Brasil con 8.324.294. Rusia con 3.459.237. Y en quinto lugar, el Reino Unido con 3.269.757. Países de Sudamérica que estén en el top 10, a excepción de Brasil. Colombia está en el puesto 10 con 1.849.101. Y en el puesto 11, Argentina con 1.770.715. Bolivia estaba en el puesto 55 y seguimos en el puesto 55, pero cada vez más cerca de Costa Rica, que está en el 54. Costa Rica tiene 183.242. Bolivia 181.016. Y Túnez en el 56 con 170.895. Si se dan la cuenta, la diferencia entre Bolivia y Túnez es de 11.000. Pero la diferencia entre Costa Rica y Bolivia es de 2.000. Así es que cualquier rato superamos a Costa Rica. Entre las noticias importantes del día, casos confirmados en todo el mundo, 93.184.251. Este dato es más actualizado que el primero que les leo. La cantidad total de muertos, 1.995.806. Tengo entendido que ya son 2 millones. Este dato ya habremos pasado los 2 millones de fallecidos. Seguramente el día de mañana lo vamos a tener ya acá. Y la cantidad total de recuperados, 51.449.592. El Reino Unido impuso restricciones de viaje a las personas precedentes de América del Sur. El Estado brasileño de Amazonas se está quedando sin tanques de oxígeno, mientras el sistema de salud se encuentra colapsado. Francia impondrá el sábado un toque de queda nacional desde las 18.00 durante al menos 15 días. China empezó a construir un centro de cuarentena en la provincia de Hebei ante el repunte de casos. La situación está bastante preocupante. Veremos cuáles son las acciones que toma el gobierno nacional. Ya ha dicho que no vamos a ir a cuarentena total, pero la situación se está desbordando.